Sigamos hablando de literatura chilena, y como aún quedan algunos días del Mes del Mar, les traigo una recomendación y un comentario sobre una de mis últimas lecturas. Una novedad 2024, Literatura Nacional, Hijos de la Mar, del escritor chileno y angolino Henry Estrada Beltrán, escritor de Intrépidos Navegantes y muchas otras obras. El autor nos viene a sorprender con esta bella conmemoración del Mes del Mar. Su nuevo libro nos invita a conectar con la sal, con el oleaje, el perfume de la mar, y lo más importante, la pasión por el mar, porque en cada una de sus páginas vive ese amor por el gigante marino. En este libro, de crónicas y aventuras, conocerán caletas de pescadores, historias de puertos, grandes personajes como el Carquín, el Pancora, el Cardenal y muchos otros más. Incluso viene a dar explicación a ciertos misterios de la naturaleza, como la existencia de un lobo en el lago Lanalwe. Una literatura cargada de referencias del mar, sobre grandes escritores, poetas, que han dedicado parte de su pasión por la escritura a dedicarlo a esta hermosa figura que es el mar. Y la pregunta clave que muchos estarán haciendo, ¿por qué hijos de la mar y no hijos del mar? Esto tiene que ver con uno de estos clásicos, una de estas grandes referencias. Responde a uno de los usos que los hombres de mar le dan a este concepto. Citando a Ernest Hemingway en su obra El viejo y el mar. Siempre llamaba el océano la mar, porque es como lo llama la gente que lo ama. Esto es parte de lo que se quiso retratar en este libro, donde no solamente se habla del mar como una figura presente en la literatura, sino también como el mar influye en las personas y las personas vivimos en el mar. No solamente del trabajo, sino para la mar. Lo que se ha tratado de manifestar en diferentes literaturas, por ejemplo, pensemos El vaso de leche de Manuel Rojas, pensemos Album Manoscrito, escrito en una botella de Edgar Allan Poe, las diferentes obras de Ernest Hemingway, y así tenemos grandes autores que son citados y referenciados dentro de esta literatura, haciendo referencia. Si ustedes son amantes del mar, este libro es para ustedes. Si conocen a alguien que le apasiona este tema, también recomiéndenselo, porque se va a llevar una grata sorpresa. 21 relatos sobre los misterios del mar, sobre las personas que viven de y para el mar. Aprovecho de contarles que tanto la edición como el diseño de este libro lo ha hecho quien les habla. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar nuevamente en un libro de Henry Strava Bertrand, y en particular este libro, porque a mí personalmente me encanta la literatura del mar. Hijos de la Mar viene a ser una crónica de aventura y descubrimiento. Es un libro que captura la esencia eterna y misteriosa de la mar a través de una colección de historias, cuentos y relatos. Este volumen nos sumerge en las profundidades de océanos tempestuosos y costas serenas, explorando cómo estas vastas aguas han moldeado la vida de generaciones. Desde marineros, cuya existencia depende del capricho de las olas, hasta viajeros que encuentran en el mar un camino hacia el autodescubrimiento. Cada narración desentraña los lazos inquebrantables entre el hombre y la mar. Hijos de la Mar no solo cuenta historias de aventuras audaces y sobrecogedoras, sino que también revela cómo la mar continúa siendo un reflejo de nuestras propias vidas, miedos y sueños. A través de sus páginas, el lector descubrirá que la mar no es solo un cuerpo de agua, sino un personaje vital que es tanto parte de nosotros como nosotros parte de ella. Cuando la noche se presenta, infinitas estrellas dibujan el firmamento y la fuerza del mar nos hace saber a ratos que no somos nada frente a la naturaleza. Si les interesa adquirir este libro, les cuento que está disponible en su formato físico como digital en Amazon, en Amazon KDP. Les voy a dejar el enlace para que puedan adquirirlo directamente en la cajita de descripciones. También les voy a dejar un enlace para que puedan conocer un poco más del autor y de su trabajo. Si les interesa esta sección donde estoy hablando de literatura nacional, por favor déjame un comentario para seguir comentando y mostrándoles más trabajos de literatura nacional, literatura nacional y actual.